Bueno, bienvenidos al avance para el capítulo 54 del desafío de voz, capítulo de mañana Y bueno, tendremos enfrentamiento en el voz amarillo Yo no sé por qué el día de hoy Alfa sigue llevando a Daniela, ¿no? Ya sabemos que Aleija y Daniela son pésimas en el aire En vez de haberse asegurado la comida y el primer chaleco Manden, manden de una a Cifuentes y a Valeria Pues Valeria no es la más rápida, pero al menos no se cae Pero bueno, dicho esto también, pues ganó Gama y obviamente fueron por Cifuentes Y bueno, ya en el otro capítulo vamos a ver cómo les va Es importantísimo si Alfa quiere revertir las cosas Ganar, ¿no? Porque si gana Gama, si llega a ganar Gama, lo más probable es que manden a Daniela Entonces ya se pone un poquito feo las cosas para Alfa Vamos a ver cómo les va en el capítulo Es una prueba muy, de mucha fuerza, de mucha fuerza y resistencia Porque este voz es bastante largo, ¿no? Yo no creo que Sarita pueda, de hecho, se vea ahí como sufriendo ahí con la bola Esta grande que tengo que llevar Vamos a ver el avance Ahora que se aproxima el desafío de capitanas Cobra gran importancia justamente el tema de la capitanía ¿Pero será que en Gama siga la placa? Empiezan las apuestas para elegir una capitana Yo siento que va a ir bajera Todo puede pasar Primero hay que sobrevivir a este ciclo El esfuerzo individual será determinante en el resultado Es muy mimada, muy llorona Como que falsita también No, esas son palabras de esas oídos sordos Bueno, mi gente Duras palabras, fuertes palabras de la flaca No sería nada raro, ¿no? Diciendo que es una paisita, que es llorona Obviamente, yo creo que la única que vemos con esa característica es Sara Pero ya déjela tranquila, hombre Ya que le va a ella si llora, si viene, si cae Y al final que habla que perjudica a esa beta Entonces ya que le interesa Además es demasiado hipócrita Y mucha gente los de Gama van a decir Ah, pero se la tiene montada y no sé qué Pero es que, hombre, si la jode Si la jode a las viejas de los otros equipos Haga lo suyo y listo, ¿no? Pero siempre es que llorona Que princesitas, que reinas Y lo peor de todo es que cuando están en un desafío Le dice, vamos Valeria, vamos Juli, vamos No sé qué, haga sí, haga sí Entonces, ¿para qué hace eso? No sea doble, si le cae mal Pues deje y listo, cada quien que haga su juego Pero es que de verdad es que esta señora Es fuerte, ¿no? Es una, es, bueno, no la más fuerte Pero es una de las que uno podría ver, no sé En un top 3 de mujeres llegando a la final Pero, pero con esa actitud Así como que, ay, se vuelve cansona No olviden suscribirse, nos vemos en la próxima